hey mi gente linda que lo que bienvenidos sean todos una vez más a este canal aquí con sandy arte más para todos ustedes hoy vamos a pintar un paisaje en vivo en directo aquí con los colores con la forma la técnica con todo lo que vamos a utilizar espero que disfruten este tutorial y no se aparten un segundo hasta que iniciamos el vídeo vamos a lo que vinimos en en un momento les muestro el aporto de lo que estoy haciendo vale un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.